Se le hará justicia al Quicksilver de WandaVision, y es que una de las cosas más decepcionantes que tuvo la serie fue que desperdiciaron a Evan Peters como Pietro Maximoff, pues este actor había interpretado al mismo personaje pero en una saga distinta. Afortunadamente no todo está perdido, pues fuertes rumores indican que volverá a aparecer en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, siendo este una variante del Quicksilver de los X-Men, pero que de alguna manera se había colado al UCM, algo así como los villanos de No Way Home, y esto tiene bastante sentido, pues explicaría el hecho del por qué tenía super velocidad, o el por qué las alarmas de Swords se volvieron locas cuando él apareció. Yo creo sinceramente que Marvel Studios se redimirá con este personaje, pues no fue una casualidad el cast de este actor, así que cuéntame, ¿estarías feliz de volver a verlo?